En esta oportunidad presento un cambio al regulador de voltaje de la bici moto, ya que presenta un inconveniente en el arranque del motor por el consumo de parte del suministro de corriente para la bujía, consiste en agregarle una resistencia a la salida del circuito, cuyo resultado va a ser de 3 volts corriente continua en lugar de 5 volts. Esto nos provee una potencia capaz de alimentar 10 LEDs aproximadamente, el valor de la resistencia es de 60 ohms, y medio watt de potencia, como este elemento está en construcción queda a criterio de cada uno ver la utilidad que se le puede dar, por ejemplo cargar una pequeña batería, como me lo han propuesto algunos de los seguidores, u otra utilidad, yo lo uso para alimentar las luces traseras de la bici, guiño, freno, stop, posición, gracias y bendiciones para todos en estas fechas festivas. Gracias.